Tomamos contacto de inmediato con el presidente de la Cámara, el diputado Diego Paulsen, quien nos recibe. Entendemos en su oficina, diputado, allá en el Congreso en Valparaíso. Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, Gabriela. Sí, feliz acá desde el Congreso, nuestra oficina parlamentaria en la presidencia. Así que cuando quieran, los esperamos acá y podemos hacer también un despacho desde acá. Eso. Queremos movilizarnos para allá, pero ahora la cosa está bastante complicada, así que no nos queda otra que el teletrabajo. Diputado, le quería preguntar por... Usted lleva poco tiempo como presidente de la Cámara de Diputados, pero ya se han hecho varias cosas a la hora de enfrentar la pandemia por el COVID-19. ¿Cómo ha sido la relación con el Ejecutivo a la hora de tramitar proyectos de ley que tienen directa relación con, por ejemplo, ayudar a quienes lo están pasando peor por este tema? Sí, la verdad que la relación con el Ejecutivo ha sido bastante buena. Hemos tenido una coordinación en todos aquellos proyectos de ley que nosotros creemos que son de ayuda y son necesarios para poder ayudar a quienes hoy día más lo están sufriendo. Desde el primer bono COVID a la aprobación del seguro de cesantía, hoy día estamos viendo el segundo proyecto que modifica el seguro de cesantía en algunas cosas que nos habían quedado ahí en el tintero. Se está tramitando ingresos familiares de emergencia, ya también sabemos que en el Senado está el proyecto de los honorarios y nosotros vamos a tener la disponibilidad inmediata de tramitarlo. Hoy día cualquier proyecto de ley que el Ejecutivo le ponga a discusión inmediata o suma urgencia, más las mociones parlamentarias que nosotros creemos que son necesarias para enfrentar esta crisis, las vamos a tramitar en sesiones especiales, en trabajo de salas ordinarias. No vamos a perder un minuto. Sabemos lo complicado que está la situación en nuestro país. Todos nos representamos a distritos o regiones que o están en cuarentena o estuvieron en cuarentena en que ya hay personas fallecidas y por lo tanto no vamos a perder un segundo en eso. Nos vamos a dedicar a tiempo completo. Las comisiones hemos dado las flexibilidades para que trabajen de manera telemática, las sesiones de salas trabajando de manera telemática para también poder resguardar los equilibrios políticos dentro de la sala porque uno podría quizás poder sacar cuentas de qué lado político tiene más o menos gente que puedan ir por situación de riesgo, pero acá quisimos mantener también los equilibrios políticos entendiendo que el gobierno no tiene mayoría en la sala pero creo que es necesario en estos, sobre todo en estos tiempos de crisis, trabajar unidos porque es la única manera de poder enfrentar una pandemia y la crisis económica que se nos viene. Sí, diputado Diego Paol, si no está mencionado el trabajo en la Cámara de Diputados, la posibilidad de hacer sesiones especiales y al mismo tiempo trabajar en forma telemática en las comisiones. ¿Cómo asegurar que parlamentarios, funcionarios, ojalá no se contagien desde COVID-19, se están tomando todas las medidas de resguardo? Quizás que nos cuente un poquito de eso para la tranquilidad también de quienes tienen que ir al Congreso, quienes están viendo la actividad desde su casa. Bueno, primero nos hemos preocupado de tener los insumos de seguridad necesarios para que tanto los trabajadores de la Cámara de Diputados como los parlamentarios puedan concurrir al Congreso sin correr riesgo alguno. En eso nos hemos estoqueado de los elementos de seguridad, hemos visto ya que ningún funcionario de la Cámara de Diputados, ni parlamentarios, ni funcionarios propiamente tal, andan sin mascarillas. De hecho, tengo la mía acá para que yo apenas salgo de mi oficina, me la tengo que poner inmediatamente. Hemos dispuesto todas las sensores de alcohol gel, hemos generado un comité de emergencia, hemos tratado de detectar posibles casos de personas que han tenido vínculo con personas cercanas, hemos permitido que todas las personas en edad de riesgo no vengan y generen un trabajo telemático desde sus hogares. Estamos tratando de que en la sala no pase el número de 50 personas en el hemicilio, que es lo recomendado. Hicimos el expresidente Flores y nosotros seguimos en esto un comité de emergencia que además lo lideraba, una doctora experta en epidemiología, y nos ha ayudado muchísimo a entregar datos y antecedentes para que nosotros podamos cumplir nuestra labor. Y mire, gracias a Dios no hemos tenido ningún contagio en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Los comedores funcionan con los máximos establecidos, las comisiones estamos tratando de limitar su acceso, le hemos pedido al Ejecutivo que los ministerios vengan con menos personal al Congreso, y de esa manera hemos bajado mucho el flujo de personas dentro de la Cámara de Diputados, y con eso también le damos un poco de garantía. Estamos tratando, si bien hacer sesiones, porque se requieren, no exponer a nuestros trabajadores de puro gusto a sufrir un contagio y menos tener alguna persona fallecida. Sería lamentable, nosotros vamos a cumplir con todos los protocolos, hemos sido majaderos, ustedes si nos ven el trabajo de sala, cada vez que hay un parlamentario que interviene sin mascarilla, le pedimos por favor que se ponga la mascarilla, en el ingreso a la sala están con alcohol gel, pasando la mascarilla inmediatamente. O sea, hemos tratado de hacer un buen comité de emergencia que nos permita también ir adelantándonos a una posible crisis interna. Sí, diputado Diego Paulsen, y también en esa misma línea y en relación al trabajo y al esfuerzo que se hace desde el Congreso para enfrentar la pandemia y al mismo tiempo ayudar con recursos, se le pidió desde la Dirección de Presupuestos un recorte bien importante, son 1.534 millones de pesos a la Cámara, 1.009 al Senado, 400 a la Biblioteca, y ya entiendo, diputado, que se habrían tomado algunas medidas como restringir o bien eliminar el de los viajes al extranjero y también el uso de los viáticos. Mira, sabemos que la crisis económica que vive nuestro país, a raíz no solo de la pandemia, también de la crisis social que tuvimos a contar del 18 de octubre, tiene alarcas fiscales con varios problemas, vimos incluso una entrevista del propio director del presupuesto donde vamos a llegar casi al 40% el 2023-2024 de la deuda pública en nuestro país, y en ese entendido, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es el mismo que está haciendo toda la gente. Por eso que hemos apurado, y apenas llegó el proyecto de ley de rebaja de dieta parlamentaria, lo pusimos en tabla, tenemos entendido que hoy día a las 4 de la tarde se va a estar en comisión mixta, si esto sale hoy día vamos a convocar una sesión en la noche para que entendemos que los esfuerzos son conjuntos, ya estamos obligando a nuestros trabajadores a recibir un 70% de su sueldo a través del proyecto de seguro de su sentía, manteniendo su relación laboral, nosotros tenemos que hacerle los mismos esfuerzos, y en esa línea vamos a ir trabajando, nosotros con la dirección del presupuesto ya nos reunimos, les aseguramos que vamos a entregar esos 1.534 millones de pesos y que estamos disponibles a seguir haciendo esfuerzos, si esos esfuerzos significan eliminar los viajes internacionales, los viáticos internacionales, se nos viene quizás la propia celebración de aniversario de la Cámara de Diputados, no es época de celebración, entendemos el esfuerzo que hacen los trabajadores, pero quizás vamos a tener que tomar la decisión de suspender las fiestas de aniversario del Congreso, si hay que rebajar los gastos operacionales, vamos a rebajar gastos operacionales, entendemos que la situación que vive el país necesita que nosotros también estemos a la altura, y para eso vamos a colaborar con el Ejecutivo, también pidiéndole que el Ejecutivo nos respeta a nosotros en las propias decisiones que tomamos de la rebaja. Sí, diputado Paulsen, y en relación a la dieta parlamentaria, que ha sido un punto tan polémico, entre la ciudadanía, la clase política, y también dentro de la misma clase política, con posturas quizás un poco diferentes en cuanto a los tiempos en que se debe aplicar esta rebaja, o a los montos propiamente tal, ¿cómo ve usted esa polémica cuando en la Cámara de Diputados se había aprobado la rebaja inmediata del 50% en la dieta, en el Senado se aprobó otra cosa, después ayer en la Cámara otra, ¿cómo ve usted ese debate? Mira, yo creo que yo prefiero rescatar, Gabriela, que por fin los políticos entendimos que teníamos que rebajar nuestra dieta parlamentaria. Y me quiero quedar con eso porque tanto senadores como diputados ya tenemos la certeza y la claridad de que debemos rebajar nuestra dieta. Ahora es el mecanismo. Y yo creo que lo que no podemos perder tiempo es en discusiones que muchas veces sean por las redes sociales entre los parlamentarios. Hoy día ya tenemos claridad, hay una comisión mixta, vamos a zanjar la comisión mixta y se va a aplicar la rebaja de la dieta parlamentaria. ¿De qué manera? Hay dos propuestas. Una que establece que en los próximos 60 días tengamos una rebaja transitoria del 50%, porque es transitoria, no es permanente, y que después un consejo externo, un ente externo, que estaba abrigado al Banco Central, determinara cuáles eran las dietas de las altas remuneraciones del Estado. Eso salió a la Cámara de Diputados. En el Senado establecieron que quizás 60 días era mucho, que era mejor bajarlo a 30 días, y se le otorgaba la facultad al Consejo de la Alteración Pública que en 30 días determinaran las altas remuneraciones para todo. Lo que hacía el Senado era rebajar de 60 a 30, pero eliminaba la transitoria de la rebaja del 50. Entonces hoy día vamos a zanjar esto como lo establece nuestro reglamento y nuestra propia ley orgánica del Congreso en una comisión mixta y se votará. Lamentablemente, si esto llega a la sala, tal como salió ayer de la Cámara de Diputados, nuestra rebaja de dietas se haría recién en cuatro años más. Por eso es que tenemos que reponer el artículo que se rechazó en la Cámara de Diputados. De esa manera vamos a poder tener en 30 días o en 60 días ya determinado cuál es la rebaja que vamos a tener a las altas remuneraciones del Estado. Perfecto, clarísimo, diputado Paulsen. Lo quería llevar un poco a su distrito. Usted representa el distrito número 22 en las regiones de la Araucanía, una de las comunas, junto con Santiago quizás de las más afectadas por el COVID-19. Afortunadamente ya algunas comunas salieron de la cuarentena, pero otras siguen. ¿Cómo ve usted esa situación y cómo se ha enfrentado también la llegada del virus a un lugar que está tan alejado de Santiago y que de todas maneras tuvo contagio? O sea, claramente lo que vivimos en la región de la Araucanía en el primer mes de la pandemia fue tremendo. Vimos a Temuco para las Casas con una explosión del aumento de los contagios de manera muy grave. En eso el Ejecutivo tomó las medidas pertinentes, envió a una delegada presidencial, porque recordad que tuvimos a la Ceremi de Salud, al Intendente y a muchos directores de servicio y Ceremi que se contagiaron. Por lo tanto, la delegada presidencial llegó allá con muchas atribuciones. Andrea Valladares se las jugó por tener además los respiradores artificiales que necesitaban, los insumos necesarios. Tuvimos un punto crítico en que llegamos a casi no tener respiradores artificiales disponibles. Se hicieron las gestiones. La CPC a través de Juan Sutil donó respiradores artificiales. Tuvimos la suerte además de tener dos hospitales que pudimos abrirlo en plena emergencia, que era el hospital de Padre de las Casas y el hospital de Angol, que ya están en funcionamiento y en eso yo quiero además agradecer públicamente a los funcionarios de la salud de la región de Araucanía porque han dado una batalla tremenda contra un enemigo que es invisible, que es muy fuerte y que no diferencia ni entre los que más tienen ni los que menos tienen, ni sectores rurales ni urbanos. Entonces en eso, además, se complementa lo complicado de esto con la ruralidad de la región que yo represento, la región de Araucanía es de las regiones más rurales de Chile, la provincia de Mayeco es una de las provincias más pobres, con mayor ruralidad, con menos escolaridad, o sea, tenemos índices muy malos que también hacen que culturalmente nos cueste mucho más entender y poder combatir este virus y en eso, los esfuerzos del Ejecutivo, de la sociedad civil, de los propios funcionarios de la salud han estado a la altura y hemos podido ya empezar a ver disminuciones si uno ve los datos de la región de Araucanía en la última semana han venido disminuyendo constantemente y nos alegra muchísimo pero nos preocupa lo que ocurre con Santiago, es más, tenemos cuarentenas Angol y Victoria en mi distrito pero nos preocupa también el resto de Chile cuando hemos visto y sobre todo a Campalparaíso ya aumentos sustanciales en el propio Santiago vimos la declaración de cuarentena de casi la mitad de Santiago hoy día en el informe del ministro Mañalich entonces creo que no nos podemos relajar si bien la región de Araucanía viene teniendo mejores cifras creo que tenemos que estar preocupados porque esta batalla es larga. Y por lo mismo diputado Diego Paulsen ¿qué le parecen esas críticas que surgieron hacia el gobierno y específicamente al Ministerio de Salud cuando se llamó a esta nueva normalidad y de alguna manera se relajaron los ambientes y tuvimos este aumento en los contagios hoy día tuvimos nuevamente sobre los mil contagiados ¿usted cree que hubo eso? ¿que hubo un relajo? ¿que quizás el mensaje no fue el mejor a la hora de dar cierta tranquilidad a la ciudadanía? Yo creo que el mensaje era uno que va a haber una nueva forma de convivir en nuestro país la bajada comunicacional quizás de esa nueva normalidad fue la que terminó con que el presidente hiciera una cadena nacional para explicarla claramente no vamos a volver a ser el mismo país que antes no vamos a poder tener las mismas condiciones con las cuales trabajábamos anteriormente vamos a tener que tener un mayor resguardo esa es la nueva normalidad la nueva normalidad no implica que volvamos a hacer lo mismo que hacíamos antes sino que volvamos a trabajar que volvamos de manera paulatina el presidente además aseguró abiertamente que todos los funcionarios públicos que estaban en edad de riesgo con complicaciones no iban a volver a trabajar pero que pedían un retorno paulatino entendiendo las condiciones nuevas en que vamos a enfrentar la vida en Chile esto va a requerir un cambio cultural también de nuestra sociedad entender que ya quizás el saludo de beso o el de mano vamos a tener que ser más fríos en el acercamiento el distanciamiento social creo que implica mucho eso de la nueva normalidad y también tenemos aquellos que de una u otra manera tratan de sacar un provecho político yo lo he dicho siempre yo soy abogado no soy médico por lo tanto yo voy a respetar las decisiones de la autoridad sanitaria vamos a ponernos detrás de ella creo que es la única forma de dar respuestas concretas y certeras a esta pandemia y en eso van a contar desde por lo menos la mesa la cámara de diputados para poder trabajar en conjunto porque es lo que nosotros debemos dar como respuesta institucional diputado Diego Paulsen para cerrar llevamos más de un mes en su cargo como presidente de la cámara ¿cómo ha sido su experiencia su relación también con sus colegas en la mesa ¿cómo lo ha visto usted? No, a ver no es un no es un no es un trabajo fácil hay que saber convivir con 154 personalidades diferentes con pensamientos diferentes y con quizás muchas veces intereses diferentes y hemos tratado de dar garantías a todos los sectores políticos tanto de gobierno como de oposición en el trámite de las mociones parlamentarias fuimos muy claros en establecer al ejecutivo que no íbamos a hacer un buzón del gobierno tanto en la cámara de diputados que queríamos tener participación y relevancia en las tomas de decisiones sobre todo en la crisis que estamos viviendo pero hemos ha sido un mes de mucho aprendizaje cosas que yo no tenía idea que se hacía por parte de la presidencia de la cámara hemos estado haciendo algunos seminarios hemos estado tratando de también ayudar creo que el rol de la institucionalidad de la cámara de diputados tiene que también jugar un rol relevante en cómo aportamos en que la sociedad entienda lo complicado y la situación complicada que vive el país y en eso nos vamos a enfocar creo que nuestra primera prioridad ha sido los proyectos de ley que benefician a la gente la segunda una buena relación interna porque en realidad lo que la gente no quiere ver son peleas internas nuestras y que logremos ponernos de acuerdo para que los beneficios lleguen a ellos y en tercer lugar la verdad que convivir de buena manera con la mesa yo le agradezco a Rodrigo González y a Francisco Undurraga han sido muy buenos compañeros hemos podido diversificar el trabajo conjunto y de esa manera tomar decisiones que a todos nos dejen contentos siempre respirando además la institucionalidad vigente que nos rige muy bien muy diputado Diego Paul se le agradecemos enormemente por darnos estos minutos para conversar con nosotros en esta nueva modalidad de trabajo el teletrabajo así que gracias por su tiempo y lo dejamos ahí trabajar tranquilo Gabriela que estén bien que tengan un buen día y una buena semana gracias diputado que estén muy bien eres diputado Diego Paulsen de Renovación Nacional presidente de la Cámara de Diputados conversando sobre las labores del Congreso de la Cámara de Diputadas y Diputados enfrentando la pandemia del COVID-19 acey-chan